Él está sobre mí, me guarda con poder Ya no se oyen cantar los coritos de ayer Los coritos de ayer, ya no se oyen cantar Ya no se oyen cantar los coritos de ayer Cristo me guarda con poder Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Un del niño a mi corazón Ya no se oyen cantar los coritos de ayer Los coritos de ayer Ya no se oyen cantar Ya no se oyen cantar los coritos de ayer Cristo me guarda con poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y a mi vida que Dios se oyen cantar los coritos de ayer Los coritos de ayer Ya no se oyen cantar los coritos de ayer Cristo me guarda con poder Oh poder ven te costar ven hoy a mí Oh poder ven te costar ven hoy a mí Yo quiero sentir el gozo de ese fuego tan glorioso Oh poder ven te costar ven hoy a mí Oh poder ven te costar ven hoy a mí Yo quiero sentir el gozo de ese fuego tan glorioso Oh poder ven te costar ven hoy a mí Ya no se oyen cantar los coritos de ayer Los coritos de ayer Ya no se oyen cantar Ya no se oyen cantar los coritos de ayer Cristo me guarda con poder Bienaventurados son los del niño corazón Que no aman el tesoro de ayer De tranquilidad y paz gozan cada día más Y del cielo gozo tiene ya en sí Oh cantemos aleluya Si de todo corazón Por amor al salvador así no queda no Y por siempre cantaremos de su amor Oh cantemos aleluya Si de todo corazón Por amor al salvador así no queda no Y por siempre cantaremos de su amor Ya no se oyen cantar los coritos de ayer Los coritos de ayer Ya no se oyen cantar Ya no se oyen cantar Los coritos de ayer Cristo me guarda con poder 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 fuiste no se oyen cantar Buiste violenta para mí Fuiste violenta para mí Se me esconde de la piel Se me esconde de la piel Solo encuentro fácil, rito limpio maravilloso En el cual la van a vivir Ya no se oyen cantar los coritos de ayer, los coritos de ayer Ya no se oyen cantar, ya no se oyen cantar los coritos de ayer, Cristo me guarda con poder Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él perdió Ahora se oyen cantar los coritos de ayer, los coritos de ayer Ahora se oyen cantar, ahora se oyen cantar los coritos de ayer Cristo me guarda con poder Cristo me guarda con poder Cristo me guarda con poder Los coritos de ayer ¡Aleluya! Cristo me guarda con poder ¡Aleluya! ¡Aleluya!